La tercera vicepresidenta del Congreso, Jenny Vilcatoma, recogió las inquietudes de los pobladores de la zona de Chukitanta, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. En la reunión, los pobladores consideraron necesaria la ejecución de obras de saneamiento que permita mejorar la calidad de vida en la zona. El proyecto Chukitanta para el acceso de agua y desagüe en el distrito de San Martín de Porres se inició en el año 2006. Y recién en el 2014 se aprobó el expediente técnico y en el año 2017 empezó la obra, pero lamentablemente se paralizó. Frente a esa demora, los pobladores de la zona con sus propios recursos lograron construir sus propias redes de agua potable. Ya va a ser un año que tenemos agua financiada con nuestros propios recursos y no es justo que Serapal, en complicidad con el consorcio San Martín, desde el 4 de septiembre, de una noche a la mañana, ellos entraron a instalar el agua y el desagüe en el Cocharacazuno, sin tener ninguna autorización. Y ahora lo que a nosotros nos molesta como dirigentes y como vecinos, lo que nos ha costado nuestra plata, ellos estén conectándose, robando agua y tomando agua gratis. El gerente de proyectos de Serapal, el ingeniero Pablo Agüero, para favorecer económicamente al consorcio que está ejecutando la obra, de la red ya instalada, le está conectando, prácticamente ya le está vendiendo el lugar que Serapal, que no es recursos económicos para la empresa, no al consorcio, que él le ponga la conexión y les hace firmar el contrato al consorcio. Y además de eso, como decía la vecina, les instala el agua, porque ellos no deberían instalarse todavía, y que tendrían que esperar que se termine el proyecto en general. La tercera vicepresidenta del Congreso, Jenny Vilcatoma, encabezó una mesa de trabajo donde se analizó la problemática del sistema de agua de Chuguitanta, en el distrito de San Martín de Porres. Lo que queremos identificar claramente es cómo Serapal está desconociendo la existencia de estas obras de las cuales él autorizó y dio conformidad, para que simplemente se use el dinero y se haga un doble gasto, lejos de tener en cuenta lo que ustedes han construido con la autorización de Serapal, con la supervisión de Serapal, más bien para hacer las redes. También escuchó a los pobladores de la zona Miramar, que lamentablemente no cuentan con los servicios básicos. ¡Gracias!